Esta que te vas a llamar en Autoridad, se me lo dice De Autoridad, no sabes comenzar Detente de cristianos, vanes, somos sociedad Y quien quiere, que enviamos a joder Malditos los que ven en sangre, vanos que atender No saben dónde estar La tolerancia La gente dirá Cambiemos de acuerdo, ya no hay más que hablar Diremos el cuerpo al vacío Sin seriedad Cambiemos de acuerdo, ya no hay más que hablar Diremos el cuerpo al vacío De Autoridad, no hay más que hablar La verdad, que os odio Los hechos que se empujan de esta situación Se pueden ver en realidad La autoridad, no sabes dónde estar Comercializan las desgracias de la familia Y quien quiere, que enviamos a comer Malditos los que ven en sangre, vanos que atender Y quien quiere, que enviamos a comer Y quien quiere, que enviamos a comer Que enviamos a comer Los hechos Y Y Y Y Y Y